Las series de televisión y Netflix están gozando de una época dorada que tiene sus comienzos hace poco más de 10 años. El éxito crítico y comercial de shows como Breaking Bad, True Detective, Stranger Things o Game of Thrones dio lugar a que los estudios dediquen mucha más atención y por supuesto mucho más presupuesto a formatos de entretenimiento episodico. No les voy a mentir, durante varios años fui un adicto a las series y consumía cualquiera que se estrenara y tuviera una premisa mínimamente interesante. Pero a medida que pasaron los años, las buenas series me resultaron cada vez más difíciles de encontrar, y ya en los últimos tiempos la mayoría se volvieron tan poco creativas, tan insulsas, que la única razón por la que las terminaba viendo era para apagar el cerebro un fin de semana mientras atrofiaba mi pobre hígado con gaseosa o comida chatarra o kilos y kilos de helado. Por momentos me preguntaba si consumía estas series porque eran entretenidas o simplemente para saber si tal o cual personaje moría o si tal otro descubría el misterio. Pasado un tiempo, y ya un poco empalagado de tanto helado, me puse cada vez más selectivo. Decidí, por fin, aprovechar ese tiempo que le dedicaba a ver una temporada entera de cualquier basura para ver dos o tres películas con una mejor propuesta narrativa y con mejor dirección. Pero hace poco vi una serie que me gustó muchísimo y que se llama Mindhunter. En este policial, dos agentes del FBI investigan a distintos asesinos seriales durante la década del 70 con el objetivo de encontrar algún patrón en el comportamiento de estos criminales. La serie está producida por David Fincher, quien a su vez dirige los primeros y últimos dos capítulos. Y precisamente ese detalle es lo que catapultó mi idea para el video de hoy. David Fincher también dirigió una película en 2007 llamada Zodiac, que exploraba la misma temática en la misma época y con personajes muy parecidos. Esta coincidencia narrativa y de realizador nos presenta una gran oportunidad. Al comparar las dos obras, podemos entender mejor la diferencia entre dirigir una película o una serie y las ventajas y desventajas que ofrece cada formato. Como dije recién, Mindhunter y Zodiac tienen varios aspectos similares. A nivel básico, las dos son obras dirigidas por David Fincher y las dos desarrollan a un protagonista que poco a poco se va dejando consumir por su trabajo hasta llegar a límites peligrosos. Holden Ford se vuelve un ególatra que maltrata a sus compañeros del FBI y Robert Graysmith se obsesiona tanto con el asesino del Zodíaco que termina poniendo en peligro su vida familiar y sus relaciones. Según las palabras del asesino Edmund Kemper en Mindhunter, es la desmedida vocación de los protagonistas la que los arrastra al caos y al conflicto. Otro aspecto muy importante es que las dos historias transcurren en un momento muy chocante para los Estados Unidos, la década del 70. Esta época, marcada por el fracaso de la guerra de Vietnam, el asesinato de John F. Kennedy y las protestas sociales engendró una sociedad disgustada con los valores tradicionales de su país y que pedía a gritos un cambio. La famosa contracultura de los 70 sacudió todo lo que estaba establecido y estalló en fenómenos increíbles como los movimientos hippies, la música de rock y las películas como Easy Rider. Pero esta liberación también tuvo su lado oscuro. Al poner en jaque todo lo tradicional, los valores que proponía el famoso sueño americano de los años 50 se vieron destrozados. Y en una situación donde vale todo, algunos psicópatas encontraron en esta contracultura el lugar perfecto para llevar a cabo sus más horribles perversiones. Fíjense que justo en esos años tenemos el aterrador caso de la familia Manson, el asesino del Zodíaco y todos los monstruos que desfilan por las cárceles de Mindhunter. Por eso no es casualidad que en la secuencia inicial de Zodiac, una parejita estadounidense sacada de las películas de los 50 y justo en un 4 de julio termina siendo masacrada por el Zodíaco. El asesinato de estos chicos simboliza la muerte de un sistema de valores y el violento cambio que se avecinaba en aquellos tiempos. Al tratarse de un mismo director y una misma época en la narración, el arte en Mindhunter y Zodiac es bastante similar. Los decorados y la paleta de color oscilan entre los cálidos amarillos, marrones y naranjas, pero también guardan un lugar para los gélidos azules y los ominosos grises. El estilo de David Fincher se nota en cada obra, traveling suaves, climas de constante suspenso y efectos especiales que siempre se subordinan a la trama principal. Incluso en los capítulos de Mindhunter que no fueron dirigidos por él, se nota que hay una bajada de línea para lograr este estilo, aunque sea un poco más moderado. En resumen, Zodiac y Mindhunter nos presentan dos formatos distintos que tienen un protagonista muy similar, que ocurren en la misma época y que abordan la misma temática con un mismo director. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que plantean estas dos obras? Vamos a empezar por una distinción muy obvia y la más básica que existe entre cualquier película y cualquier serie, la duración. Una película se desenvuelve en una hora y media a tres horas, mientras que cada capítulo de una serie se toma entre 30 minutos y una hora. En una temporada entera de una serie podemos llegar a tener 10 horas completas de material, lo que nos proporciona un tiempo más que suficiente para desarrollar la trama y sus personajes. Por eso, mientras en una película nos vemos obligados a condensar la psicología de nuestros protagonistas y a desarrollar uno o dos conflictos internos, en las series tenemos todo el tiempo del mundo para desplegar ante el espectador las miles de facetas que esconde cada personaje, incluso si se trata de uno más secundario. Es el sueño de cualquier guionista y uno de los puntos más alabados en series como Breaking Bad o The Wire. Y sí, es cierto que en algunas series el formato episodico se termina usando para rellenar en vez de desarrollar, pero bueno. Si bien una serie tiene ese punto narrativo a favor, también viene con sus problemas. Por un lado, el presupuesto se achica y la producción debe llevarse a cabo con más velocidad. Mientras una película puede estar tres años produciéndose, algunas series se aprueban, se graban y se editan en menos de un año. Este atropellamiento de producción, sumado a un presupuesto más acotado, plantea una gran dificultad para el director si es que pretende crear planos y puestas de cámara inolvidables. A pesar de que existen excepciones como las meticulosas escenas de lucha en Daredevil, el fantástico plano secuencia en True Detective o los momentos de total surrealismo en Twin Peaks, las series suelen aferrarse a lo básico en cuanto a narrativa visual. Plano, contraplano, cámara A y cámara B. Presten atención la próxima vez que vean un capítulo de su serie favorita y anoten cuántas escenas se narran en plano y contraplano y cuántas plantean una narrativa distinta. La puesta en escena que un director de cine consideraría perezosa deviene imperativa a causa de los bajos costos y los acelerados tiempos de rodaje y edición. Con esto último en mente, se nos modifica un aspecto que mencionamos antes, y es que, si bien las series tienen más tiempo para desarrollar sus personajes, las limitaciones de tiempo y presupuesto obligan a que el desarrollo se dé más que nada a través del diálogo. Por eso si pensamos desde la producción únicamente, Mindhunter es el sueño de cualquier ejecutivo hecho realidad. La mayor parte de la trama ocurre en una sola locación y es un diálogo constante entre Holden y el asesino de cada episodio. Pero la desventaja de esta utopía presupuestaria es que justamente terminamos reduciendo el arco del personaje a un par de líneas de diálogo. Sé que esto no ocurre todo el tiempo en Mindhunter y que hay escenas exquisitas en cuanto a lo cinematográfico, pero es innegable que si solo dependemos del diálogo para hacer avanzar la trama, ya sea en una película o en una serie, la obra termina perdiendo toda su potencial riqueza. Si lo único importante de una obra audiovisual es la conversación entre dos personajes, perfectamente podríamos entenderla sin siquiera tener que mirar la pantalla. Yo mismo llegué a escuchar gente decir que miraba algunas series mientras cocinaba la cena, y que les podía seguir el hilo sin ningún problema, tan solo oyendo los diálogos de fondo. Pero como dijimos, una obra audiovisual es más que un buen diálogo. Justamente lo que nos atrapa de las películas y las buenas series es que narran con todos los elementos que el director tiene a disposición. El arte, la iluminación, los decorados y hasta los vestuarios. Fíjense por ejemplo cómo la relación de Grey Smith y su novia en Zodiac logra exponerse en esta escena, en la que los dos personajes no se dicen casi nada, pero la distribución de los objetos en el cuadro y la tensión dramática nos dice todo. Grey Smith está tan obsesionado que su investigación, sus papeles y sus evidencias terminaron devorándose su hogar y su familia. Momentos así hay varios en Zodiac, en los que solo un plano nos dice mucho más que 100 líneas de diálogo. Y esto, por más de que sea normal en el cine, en la mayoría de las series no suele estar presente. En suma, las diferencias más grandes entre una serie y una película son por un lado la duración de cada una, pero por otro, el tiempo de producción que se les dedica. Como las series se hacen tan rápido y con un presupuesto más reducido, la posibilidad de explorar lo cinematográfico en ellas se vuelve a veces muy limitada. Y como vimos, aunque haya algunas diferencias, las dos obras se pueden adaptar perfectamente a cada formato y darnos un resultado entretenido y hasta inolvidable. Pero hay un detalle más que me gustaría destacar a continuación. David Fincher pensó que su película Zodiac fue muy mal promocionada. Según el director, la vendieron como un slasher ultraviolento, cuando en realidad era un policial de lo más serio y con claros homenajes a The Conversation, la obra maestra de Francis Ford Coppola. Y el resultado de tal desastre marquetinero no tardó en verse reflejado en la taquilla. Por un lado, los críticos no le prestaron atención y la consideraron una obra menor, similar a Panic Room. Y en el otro extremo de la audiencia, los adolescentes que iban a ver un slasher ultraviolento salieron decepcionados de la sala. Claramente no esperaban una película con una duración y el montaje pausado que tanto caracteriza al director. Fincher aprendió de este problema, y dijo en una entrevista que quería apuntar a la audiencia correcta con el producto correcto. Contrató a guionistas y directores que conocían bien el formato televisivo, y hasta él mismo hizo sus pruebas con House of Cards en Netflix. Así, la exitosa Mindhunter se ajusta perfectamente al formato serial que proponen las distribuidoras, y se perfila mejor entre las audiencias masivas. Pero, en pos de lograr este matrimonio entre el formato y el público, Fincher sacrifica su reconocido estilo, el cual se ve mucho más marcado en la no tan exitosa Zodiac. Creo que es por este detalle, el de sacrificar un estilo cinematográfico, que muchos directores consagrados le escapan al formato de las series. Es una fórmula que puede tener mucho éxito en esta época, pero cuyas limitaciones son muy restrictivas, sobre todo si se quiere trabajar sobre un estilo de dirección. Por más que nos encante Mindhunter, es innegable que la presencia de Fincher como director está mucho más atenuada que en Zodiac. Y por más que en los primeros episodios se note a kilómetros que es él quien está detrás de cámara, su marca de autor se ve constantemente puesta en jaque por el formato que tiene una serie. No sucede lo mismo con sus películas, que por más que nos gusten más o menos, siempre mantienen un estilo similar. Fincher es consciente de lo que quiere el espectador moderno, y adapta su estilo y modelo de producción a ese preciso formato. Mindhunter es una gran serie, pero por más que me guste, jamás se podrá acercar al estilo cinematográfico que logra Zodiac, incluso narrando una historia muy similar en la misma época y con protagonistas casi iguales. La cuestión aquí es descubrir hasta dónde nos permite llegar cada formato como productores o como directores, y hasta qué punto se lo puede exprimir creativamente. Y es esa una de las razones por la cual en este momento de abundancia de series, resulta tan difícil encontrar una que realmente valga la pena. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias!